Esta reunión está siendo grabada. Y empezamos. A Rosemary. Rosemary es de Afeintra también. Sí. ¿De qué? Ni me acuerdo. Es que el lunes yo eran las cuatro y no llegaba a casa. Hasta las cuatro. Hasta las cuatro de la tarde. No. Bueno. A ver. Y diez. Y diez. Perfecto. Ah, ya. Acaban de poner el cartel. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego te paso un correo y así lo… Perfecto, gracias. Es que me escribí en Instagram. ¿Qué qué? Por si me ven que me duermo, me acabo de tomar la pastilla de la alergia. Gracias. 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 Rosita, Rosemary. Rosita, Rosemary. Rosemary. Bueno, creo que vamos empezando, ¿no? Hola. Gracias, Rosemary. Y nada, agradecer también al espacio por habernos cedido hoy, porque era un poco casi imposible y nos hemos colado por aquí. Nada, compañera, es un honor tenerte otra vez por aquí, ¿sí? Te voy a presentar, aunque reitero otra vez lo que siempre digo, que no hace falta presentar a Laurellano, pues se presenta ya sola. ¿Puedo contar lo del metro, lo del tren? Sí. Y viene un muchacho, un trabajador, que estaba trabajando con unas cajas y le dice, tú eres la de Argentina, tú eres Georgina Orillano. Ella, sí, sí, sí. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Las presentaciones no hacían falta, pero te voy a presentar cómo es debido, ¿sí? Entonces, bueno, esta tarde tenemos a Georgina Orillano, una trabajadora sexual de calle, puta combativa, secretaria general del sindicato AMAR en Argentina y escritora de libro que viene a presentar hoy, ¿no? Bueno, puta feminista, que lo tenemos ahí, que lo pueden comprar, por supuesto, cuando quieran. Está puesto ahí afuera en la librería. Y nada, son mis resumidas palabras y que es un honor tenerte otra vez por aquí, por Madrid. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecimiento a las hermanas de Afentras, siempre por estar acá con Iris y Beyoncé, tramando cómo seguir articulando, porque más allá de que nos separen muchos kilómetros, lo cierto es que nuestra lucha es la misma, el contexto en el cual atravesamos una fuerte criminalización hacia el trabajo sexual es muy parecido, el contexto español con el contexto argentino, y también las estrategias, ¿no? Las estrategias de articulación con colectivos feministas, con espacios del colectivo LGTBIQ, los debates aún no saldados, y para mí, y para las compañeras de Amar siempre es un honor, que sean las propias hermanas, putas, quienes nos conviden sus espacios, quienes nos abran las puertas de sus casas, quienes se animen a compartir en el breve recorrido que vamos a tener estos días acá en Madrid, experiencias... Gracias. ¿Listo? Y se nos puede decir también que quita sus micrófonos. Claro, que silencio. No, bueno, y digo eso, que es un honor para las compañeras de Amar, el colectivo al que yo tengo la responsabilidad de representar, que sean las propias hermanas putas quienes nos conviden sus espacios, quienes compartan con nosotras experiencias organizativas, recorridos, trayectorias, y que, bueno, nuevamente estemos acá por el Estado Español, donde vamos a estar presentando Puta Feminista a la versión española, que también es una oportunidad que nos dieron los compañeros de la editorial Virus, y por iniciativa del colectivo de Prostitutas de Sevilla, Kenia García, que ahí la veo que está conectada, que ella nos había dicho en varias oportunidades que había que hacer todo lo posible para que Puta Feminista tenga su versión española, así que acá está la versión española que salió publicada, con un prólogo también de otra aliada que admiramos y queremos mucho, que es Ixiar Siga, que la hemos conocido, fueron de las primeras lecturas feministas de Venir Perra, que fue, dijimos, bueno, al menos encontramos alguna que dice algo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales, y tiene un acercamiento, por lo menos al feminismo que queremos las trabajadoras sexuales, que es un feminismo con perspectiva de clase, interseccional, del 99%, que deje su mirada colonialista afuera, que reconozca los privilegios con el cual han construido feminismos, sobre todo que llegaron a ser parte del Estado, y que han construido políticas públicas infantilizando las voces de las mujeres lesbianas, travestis y trans, que venimos de los sectores populares o de la clase trabajadora, que hay actualmente, por lo menos en la experiencia argentina, ha virado el feminismo con un tinte muy punitivo y conservador, y eso a nosotras nos preocupa mucho, nos preocupa que en Espacio Feminista se haya colado, no solamente hace muchos años, la putofobia, sino que también haya un fuerte componente de transfobia, y que implique esos retrocesos de derechos conquistados, por lo menos en Argentina, de las compañeras del colectivo Travesti Trans, con el cual también nos une una alianza histórica, y que perdura en el tiempo, justamente porque ambos sectores somos atravesados por las mismas desigualdades y las mismas opresiones, opresiones, así que bueno, Puta Feminista es un material para nosotras que pone a disposición del debate tan tenso, acalorado, interminable, a veces hasta injustificable, ¿no? Que nosotras mismas decimos, ¿hasta cuándo vamos a debatir si nuestra vida sigue siendo las mismas? Más precarias, sin derechos, pero el debate cada vez se sigue tensionando más, o como lo decimos en el contexto argentino, cada vez se pone más picante, ¿no? Y creo que ese cada vez se pone más picante tiene que ver también con la construcción que ha hecho el movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, cada vez se pone más picante porque nosotras decidimos abandonar el silencio, cada vez se pone más picante porque ya no nos avergüenza el trabajo que realizamos, cada vez se pone más picante porque no ha podido con nosotras el estigma, la culpa y la vergüenza, y aún así, frente a todo lo que teníamos en contra, decidimos la organización como nuestra herramienta de lucha, y cada vez se pone más picante porque nos hartamos de que hablen por nosotras. Nosotras reconocemos, y en el libro hay, hay un recorrido del hartazgo, hay un hartazgo de escucharnos en segunda persona, de leernos en segunda persona, y de tener que lidiar con construcciones narrativas que se han hecho sobre nuestras vidas, que son infantiles, donde hay un borramiento hacia nuestra agencia, hay un borramiento hacia nuestra decisión, hay una infantilización constante hacia nuestras decisiones, eso ha creado, no solamente en los espacios académicos, sino también en los espacios, bueno, en el Estado, en los espacios feministas, en gran parte de la sociedad, ha creado un estereotipo y un imaginario que es una de las grandes batallas que tenemos que dar desde nuestro lugar quienes ejercemos el trabajo sexual, que es la batalla contra el estigma y contra la discriminación. O sea, es una de las peores violencias que nosotras reconocemos cuando muchos y muchas nos señalan, ¿no?, cuál es la violencia, la peor violencia que sufriste, o sufrís por ser trabajadora sexual, y uno espera del otro lado, ¿no?, que nosotras empecemos a contar nuestra historia victimizándonos. El otro o la otra espera que nosotras sentamos culpa por haber ejercido el trabajo sexual o haber decidido pararnos en una esquina y ponerle un precio a nuestros servicios sexuales. Pero la verdad que nosotras lo que tenemos ahí para convidar es una trayectoria de una experiencia legítima que se corre de la categoría de la victimización y habla en términos de clase obrera. La precarización y la falta de derechos son las peores violencias que sufrimos por ejercer el trabajo sexual. El señalamiento constante, el tener que andar lidiando constantemente con el estigma contra la discriminación y respondiendo en reiteradas oportunidades de nuestra vida, nuestros espacios incluso cotidianos, ¿por qué decidimos ser putas? Todo el tiempo tenemos que estar incluso hasta a la defensiva o haciendo, como decimos nosotras en Amar, pedagogía puta. Todo el tiempo tenemos que estar armadas de paciencia, todo el tiempo tenemos que estar en la capacidad y la voluntad de sensibilizar a un otro, porque entendemos que ese otro, en los espacios que transita, se va a encontrar o se va a topar con otra hermana nuestra, y nosotras tenemos que lograr que el trato para con esa hermana sea un trato de aceptación y no de rechazo, sea un trato de inclusión y no de exclusión social. Así que, puta feminista es para nosotras una herramienta política. En el recorrido que hemos hecho de presentar el libro, hemos entrado a espacios donde muy pocas veces nos han abierto las puertas, así que para nosotras ha sido una alegría la presentación del libro en Argentina, primero en la Feria del Libro, un espacio que es conocido como La Rural, donde ahí van toda la oligarquía, y ahí estuvieron las putas, con toda la impronta nuestra, para primero, obviamente, con nuestros colores de piel y nuestras vestimentas, se dieron cuenta que nosotras oligarquías no somos, por suerte, y con mucho orgullo no somos parte de ese sector, después de ese espacio, de la importancia de ir e irrumpir en ese espacio, el transitar de puta feminista fue las universidades. El transitar de puta feminista fue que nos han habilitado espacios universitarios, ya no poniendo, no como esta escena, que hasta hace una década atrás era constante, la puta y la abolicionista discutiendo, y los auditorios se llenaban para ver quién ganaba, como si fuese que era una batalla donde alguien tenía que perder, y siempre las que perdemos somos las mismas, porque seguimos en la misma situación de precariedad laboral y sin derechos laborales. Entonces también nosotras, por decisión política, abandonamos esas escenas, porque no queríamos que sea nuestra militancia de una confrontación constante, cuando los resultados eran pasar por situaciones violentas, virulentas, y después volver al sindicato, volver a nuestros espacios de trabajo, y la realidad nuestra era igual. Entonces también ahí hay una decisión política, estratégica, una decisión pensada en colectivo, que es nosotras con quienes celebraron el encarcelamiento de nuestras compañeras, nosotras con quienes han celebrado la criminalización hacia nuestro sector, quienes han diseñado políticas públicas que endurecieron las penas y engrosaron la lista del sistema carcelario de mujeres y travestis pobres, con esas que niegan derechos, que niegan obra social y jubilación, a quienes decidimos ejercer el trabajo sexual, ya no debatimos más. No vamos a legitimar ese discurso, no con nosotras, y no en espacios donde nos exponen a situaciones violentas y de mucha discriminación. Pero sí queremos debatir con alguien que nos debe, que nos debe y tiene una deuda, que es el Estado. Sí, nosotras decimos, nosotras ya no discutimos más con las abolicionistas, queremos discutir con el Estado, que tiene una deuda con el movimiento de trabajadoras sexuales y tiene la responsabilidad de darnos respuestas, porque fueron quienes instrumentalizaron un montón de políticas punitivas y que no pueden rendir cuenta de qué pasó el día después de que prohibieron todos los espacios como cabaret y whiskerías y bares, donde ejercían el trabajo sexual muchas de nuestras compañeras, o qué pasó el día después que prohibieron los avisos clasificados de oferta de servicios sexuales en los diarios, qué pasó después de que pusieron la faja de clausura de un departamento o una casa donde nuestras compañeras ejercían el trabajo sexual, qué trabajo honesto le dieron a esas compañeras, qué trabajo digno, utilizando terminologías que se utilizan del otro lado para descalificar nuestro trabajo y para sentir en nosotras la humillación. Y bueno, Iris también, cuando le pregunté, Iris, ¿cómo te va en el trabajo? Ella que atiende las dos ventanillas, el trabajo registrado y el trabajo no reconocido, me dijo, ¿cuál de los dos? ¿El honesto o el indigno? Sabemos que el indigno es ser puta, ¿no? En términos de cómo nos han hablado ciertos sectores del feminismo con nosotras, porque los diálogos fueron en esos términos. Los diálogos no fueron en términos de salvarnos. Los diálogos fueron en términos de trabajar la humillación que nosotras deberíamos sentir por haber decidido ejercer el trabajo sexual o la prostitución. Esos fueron los términos en los espacios feministas con los cuales nosotras nos fuimos encontrando. Y bueno, después también, ¿cómo fueron esos diálogos con el Estado? Un Estado que vuelve a repetir la misma dinámica que nos encontramos con los espacios feministas, la infantilización, ¿no? El pensar ellos y ellas cuál debería ser para nosotras la mejor herramienta de salir al trabajo sexual, sin preguntarnos siquiera qué es lo que nosotras deseamos y qué es lo que nosotras fuimos a buscar al sentarnos ahí y compartir ese rato, ese tiempo y ese escritorio, ¿no? Entonces también hay una infantilización. También el discurso muy paternalista, ¿no? Un Estado salvador, ¿no? Un Estado que te salva, un Estado que te cuida, un Estado que piensa por vos cuáles deberían ser los mejores mecanismos para salir de la prostitución. Y ahí contamos en el libro que esas experiencias de diálogo con el Estado que nos encontramos con la infantilización, también da cuenta de cómo el Estado piensa la restitución de derechos para las personas pobres. Nos hemos encontrado con la pregunta de nosotras, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la salida laboral que me estás ofreciendo? Y esa salida laboral eran trabajos que eran peor renumerados que el trabajo sexual. Y después eran trabajos, todos, de capacitación, no como si fuese que la puta pobre hay que capacitarla. Y la capacitación consistía con salidas laborales, con trabajos textiles, nos ofrecían máquinas de coser, talleres para que aprendamos costura, cuando veían las caras nuestras empezaron a decir, bueno, también podríamos pensar talleres de peluquería, talleres de manicure, cuando nos vieron a Zunia, a esta manicure le va a gustar, y después cuando nosotras preguntábamos una insistencia en donde algunas funcionarias decían, bueno, pero estamos trabajando, ofreciéndote alternativas laborales, pero la insistencia nuestra tenía que ver con un objetivo principal. ¿Cuánto es el dinero que voy a ganar? No era solamente la máquina de coser o la capacitación, ¿de cuánta plata estamos hablando? Lo mismo que el cliente, rápidamente es el dinero. Después, todo lo demás. Y para ellas no era importante el dinero. Lo que era importante era la máquina de coser, la capacitación, y la cantidad de horas que nosotras teníamos que poner de nuestro tiempo para capacitarnos. Pero como en última instancia estaba el reconocimiento, porque encima nos hablaban de reconocimiento, de una renumeración, que era reconocer esas horas caídas que nosotras íbamos a tener. Horas caídas que eran horas de dejar a ir a hacer el trabajo digno para intentar ingresar al sistema del trabajo honesto, cosiendo o haciendo talleres de peluquería o manicure. El dinero que nos ofrecían, ahí lo contamos en el libro, en comparaciones con en ese año y en el contexto argentino, inflación, economía, además, tenía un valor menos que un servicio sexual. Entonces, nosotras ahí nos enojábamos mucho, porque era pretender, o sea, cómo pretendían de que vivamos nosotras, que en su gran mayoría somos mamás, somos jefas de hogar, tenemos a cargo, nuestra economía se hace responsable de nuestros hijos, incluso hay muchas compañeras que ayudan a sus familias económicamente, cómo pretendían que nosotras hagamos magia para que ese dinero que nos estaban ofreciendo nos vuelva la dignidad por la que tanto ellas pretendían que nosotras dejemos de ejercer el trabajo sexual. Y después, bueno, hablamos también un poco del fetichismo que tienen cierto sector del progresismo, de pensar desde sus posiciones de privilegio por los pobres, ¿no? Y cuándo va a cambiar esa dinámica de sentar a los sectores populares, sentar a los sujetos políticos protagonistas de los debates, y preguntarle a ellos y a ellas de qué manera quieren que el Estado intervenga. Poder cambiar la manera de hacer política estatal. Esa es una discusión que nosotras le aportamos al Estado cuando vamos y nos sentamos a debatir y acercarles un poco de la realidad que traemos con nosotras. Traten de cambiar, no, no es que traten, vamos a disputar esa mirada de hacer política estatal, que no nos traduzcan nuestras vidas, que no infantilicen nuestras voces y que cambien esa dinámica. No es lo que vos pensás cómo debería ser transformada la vida de un sujeto perteneciente a la clase obrera, sino es cómo piensa ese sujeto con la intervención estatal que puede mejorar su calidad de vida. Así que esa también es uno de los aportes que nosotras hacemos en la discusión y en los debates que se dan tanto en los espacios feministas como en el Estado cuando diseña políticas públicas. Y digo aportes porque, aportes que hacemos desde el movimiento de trabajadoras sexuales porque siempre está esta idea que la puta no aporta nada. Y me parece que ahí hay también una negación al aporte que nosotras le hacemos a ciertos sectores del feminismo. Las putas con nuestra realidad, con nuestros recorridos, con nuestros colores de pieles, con nuestras trayectorias, con nuestras experiencias en el trabajo, le aportamos conciencia de clase a un feminismo blanco que no está preparado para escuchar la realidad que traemos las mujeres lesbianas, travestis y trans de los sectores populares. Pero también reconocemos que los feminismos también nos aportaron a nosotras perspectivas de género. No solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana, de replantearnos nuestras relaciones sexoafectivas, de poder replantear también los contratos monogámicos con las parejas, porque sí, aunque seamos putas, también somos atravesadas por el amor romántico, también somos atravesadas por el régimen heterosexual. También fuimos criadas en esta sociedad machista y patriarcal y repetimos, lamentablemente, en algunas prácticas de nuestra vida cotidiana situaciones que se pueden leer a simple vista como patriarcales, pero como nosotras no tuvimos la posibilidad de ir a la universidad, de tener la posibilidad de leer a Silvia Federici, a Rita Segato, porque no hay una costumbre en nuestra cultura de acceder a libros o librerías, que recién cuando entrábamos con Beyoncé un poco nos reíamos, que hacemos las putas en una librería, ¿no? Porque no es una escena parte de nuestra vida cotidiana. Nosotras sí podemos, parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos en la experiencia de Argentina, un espacio que siempre habitamos es la comisaría. Entonces podemos dar cuenta incluso de qué manera transitar la comisaría. Hay compañeras que han pasado detenidas en calabozos de 30 a 90 días, justamente por artículos que hasta el día de hoy siguen vigentes en nuestro país. También barrios que suelen ser hostiles para las trabajadoras sexuales, los transitamos. Barrios donde la policía ya te ve con una actitud sospechosa y te para a preguntarte qué estás haciendo y te revisa. No es lo mismo para una puta que para cualquier otra persona transitar un aeropuerto. A la puta te van a abrir la valija, eso hablábamos con las compañeras, te van a preguntar dónde vas, no te van a creer que vas a presentar un libro, si sos puta. Te van a preguntar que le muestres la invitación formal, quién te pagó el pasaje. Y eso es algo con la que lidiamos de manera constante, transitar un montón de espacios que para nosotras son habituales y para otras personas no. Y tener que transitar con la claridad de saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Y creo que ahí a nosotras nos ha aportado mucho la organización. La organización ha aportado en pensar esas estrategias, pensar qué pasa si voy presa, qué es lo que puede hacer la policía y lo que no puede hacer la policía, qué pasa si me detienen, si estoy siendo testiga de un procedimiento donde se están llevando presa a otra compañera, qué pasa si me hacen un acta contravencional y tengo que firmar y no me entregan la copia del acta, qué pasa si filmo con mi celular y los policías ven que estoy firmando el operativo y me quieren o quitar el celular o romperlo o pedirme que borre el video que evidencia justamente el maltrato policial y la violencia institucional hacia el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y todas esas estrategias de qué hacer, no hacer, estrategias de cuidado, estrategias colectivas, son pensadas justamente desde lo sindical, desde lo organizacional, cuando tenemos en claro la criminalización de nuestro trabajo, cuando tenemos en claro que el trabajo sexual en Argentina y bueno, acá en el Estado español, está criminalizado por ordenanzas municipales, por leyes de mordanza, por legislaciones que equiparan la trata con el trabajo sexual, por legislaciones en donde han ampliado el concepto de explotación sexual, o acá en este caso han querido ir por la tercera localía, que es criminalizar a aquellas personas que le alquilan espacios para que las compañeras vivan o trabajen. Bueno, en Argentina eso se logró, lo ha logrado un sector del feminismo abolicionista más punitivo y más violento también, con la reforma de la ley de trata, donde eliminó el consentimiento, donde equiparó trata con prostitución, eliminó la distinción en la primera ley de trata del año 2008, que hacía una distinción entre trata de personas, explotación sexual y prostitución voluntaria. Eliminó el consentimiento porque el argumento principal es que una persona que está atravesada por una vulnerabilidad no puede consentir su propia explotación, y eso para nosotras no solamente es preocupante, sino que es algo de las principales modificaciones que sufrió esa normativa que rechazamos desde el colectivo, primeramente porque las primeras lecturas que nosotras accedimos de los feminismos nos topaban con la defensa del consentimiento de las mujeres. Era como la principal ética feminista, que era defender el consentimiento, defender la decisión que las mujeres, y hablo de mujeres porque lamentablemente nos topamos con lectura de un feminismo muy mujeril, que su sujeto político es la mujer. Por supuesto que nosotras no entrábamos en esa categoría, eso nos dimos cuenta tiempo después, que no todas las mujeres entramos en esa categoría, no todas las personas entramos en esa categoría de la mujer, que es la categoría del feminismo mujeril. Así que para nosotras eso había empezado a ser contradictorio, cómo si la principal ética de cierto sector del feminismo era defender el consentimiento y el valor que tenía el consentimiento de la persona, del valor que tenía la decisión, nos topábamos incluso en compartir la calle en defensa de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, y nos topábamos con carteles y consignas que decían mi cuerpo, mi decisión, y nosotras incluso ahí broviábamos con las compañeras y decíamos, bueno, hay que ir a agregarle menos, o sea, mi cuerpo, mi decisión, menos el de las putas, todas las demás pueden decidir, y todo eso empezó para con nosotras hacer contradictorio, a tal punto que dijimos, si esto es el feminismo, que elimina el consentimiento, que infantiliza las voces de las trabajadoras sexuales, que legisla en pos de combatir la trata, pero termina en la práctica criminalizando a las trabajadoras sexuales, y encima celebrando el encarcelamiento de las compañeras que ejercen trabajo sexual de manera voluntaria, si no puede hacer una distinción entre trata y trabajo sexual, si habla de la vulnerabilidad, cuando nosotras venimos de los sectores populares y entendemos que todos los pobres somos vulnerables, por haber nacido pobres, pero que no vemos que la vara, en este caso, se mida, de la manera tan punitiva que se mide con nuestro colectivo, donde ven vulnerabilidad igual a victimización, por ende abolir el trabajo sexual y criminalizarlo o prohibirlo. Entonces todo eso empezó a ser para nosotras tal contradicción que decidimos, bueno, abandonar los espacios feministas. Esa fue también pensada como una estrategia de cuidado, era no seguir exponiendo a nuestras compañeras, sino exponernos nosotras a lugares donde eran hostiles, a lugares donde habíamos pasado muy malas experiencias, y sobre todo a lugares donde una de las cosas que no soportamos, que fue como el límite, y que a partir de ahí llevamos la discusión al sindicato, eso aparece en el libro, esa experiencia de por qué nos retiramos de los espacios feministas. Porque nos trabajaron la culpa de nuestra maternidad. Ahí fue el quiebre en que nosotras decimos, no, con nuestra maternidad no, o sea, podés meterte con nuestro trabajo, con nuestra experiencia de vida, con los clientes, con el sindicalismo, con el Estado, pero con la maternidad nuestra no. Y sobre todo, dijimos no, porque nosotras que venimos, vuelvo a repetir, que venimos de los sectores populares, hay algo que es muy fuerte y tiene un valor muy importante en nuestro colectivo y en el sector al que pertenecemos, es que para nosotros la maternidad tiene un valor casi sagrado. Que después, por supuesto, con lectura feminista, fuimos desandando del por qué pensamos a la maternidad con ese componente de la sacralidad. Pero en ese momento era, nosotras no tenemos ni caja de ahorro, ni una abuela que se muera y vamos a heredar un piso, no tenemos obra social, no tenemos jubilación, lo único valioso que tenemos que nos da fuerza para salir todos los días y soportar todo lo que tenemos que soportar son nuestros hijos. Entonces siempre recae en las madres el tener que esforzarnos hasta rompernos el cuerpo por nuestros hijos. Y como la responsabilidad casi única nuestra, con una invisibilización hacia la figura de los varones, padres, entonces ahí también había como esta cosa, incluso que muchas de nosotras repetíamos en nuestro trabajo y que repetíamos también en experiencias que compartíamos con otras compañeras, mamás, que ejercen otros trabajos registrados, honestos, que era el peso de la maternidad. Y recién pudimos, obviamente decidimos abandonar los espacios, hicimos una carta pública de por qué abandonábamos y nos íbamos, contando como que no íbamos a soportar más el señalamiento, el cuestionamiento, que se metan con nuestra maternidad, bueno, situaciones muy violentas y hostiles que hacían de que cada vez sean menos las trabajadoras sexuales que querían ir a espacios feministas. Siempre cuando decíamos, bueno, tenemos un encuentro acá, ¿quiénes van a estar? ¿La feminista? No, no, bueno, yo paso, prefiero quedarme en el sindicato, prefiero irme a mi casa, o prefiero estar, quedarme más horas ejerciendo el trabajo sexual, porque claramente ahí había una situación de mucha hostilidad y de mucha violencia. Cuando decidimos volver, que ahí, bueno, en el libro está, pero sí lo que quiero compartir con ustedes es cuando nos dimos cuenta de que nosotras estábamos atravesadas por la culpa de la mamá puta y por ende la mala, fue cuando compartimos con otras compañeras de otros sindicatos cuyos trabajos están reconocidos en Argentina y que esa es la posibilidad, a diferencia del contexto español y otros contextos de otros países, es que Amar es parte de una central de trabajadoras y de trabajadores, más allá de que nuestro trabajo en Argentina no esté reconocido, hay una central obrera que sí nos reconoce como trabajadoras, y eso a nosotras no es que solamente nos dio un plus en nuestra lucha, sino que para nosotras es como el capital político más importante en términos de conquistas del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales, que es ser parte de una central obrera, que es compartir experiencias sindicales con otros sindicatos, que es compartir plenarios con otros sindicatos y con otros trabajadores y trabajadoras, y ahí fue que en ese compartir nos habían invitado a una reunión, a un taller de género, era de género, no decía feminismo, entonces decían que era de género, entonces fuimos y había docentes, o sea, maestras, enfermeras, compañeras telefónicas, digamos, que trabajan en empresas telefónicas, incluso había compañeras que trabajan en el Estado, están sindicalizadas, entonces la dinámica consistía en entreverarnos en grupos, digamos que no estemos las putas por un lado y la docente por el otro, sino trabajar en grupos y teníamos que trabajar cuestiones relacionadas al trabajo, y una de las últimas dinámicas consistió en que cada grupo, eran tres grupos, tenía que presentar en plenaria, en un afiche, lo que nos gustaba de nuestro trabajo en un afiche y lo que no nos gustaba de nuestro trabajo en otro, sin hacer mención a qué nos dedicábamos cada una. Y ahí encontramos un montón de cosas que eran coincidencias para nosotras y eso nos terminó estallando la cabeza, ¿no? Era cómo coincidimos con la docente, o sea, a la docente le pasa lo mismo que le pasa a la puta, a la compañera enfermera cuando llega a su casa le pasa lo mismo que le pasa a una prostituta, y después nos ríamos todas porque en el cuadrito de qué te gusta de tu trabajo a todas nos gustaba lo mismo, compañera, la plata. O sea, ahí no había, no me gustaba, no iba al trabajo porque me gusta trabajar, no, no voy al trabajo porque me gusta, no sé, lidiar con pacientes, enseñarle a los niños el amor y demás, o escuchar a los clientes o el sexo, nada de eso. El único punto que había de coincidencia con todos los grupos y que solamente había un ítem que nos unía a todas que era qué me gusta de tu trabajo, la plata. Lo que no me gusta de mi trabajo había un montón de cosas, o sea, incluso había algunas compañeras que en vez de hacer una aficha habían hecho dos afiches porque había muchas más cosas que no nos gustaban, entonces había algo que primeramente a nosotras decirlo en Espacios Feministas era acá nos van a crucificar si nosotras reconocemos esto, que era no me gusta trabajar. ¿No? Entonces imagínense que nosotras que defendemos el reconocimiento del trabajo sexual como tal, vamos a los Espacios Feministas y le decimos che, mira, pero a mí no me gusta trabajar, no me gusta el trabajo asalariado, no trabajo por placer, odio el trabajo, me parece que todos los trabajos son una mierda, que era un poco el sentir de las trabajadoras sexuales, bueno, fue una conciencia que no era un sentir propio nuestro, sino que era un sentir colectivo compartido con otras trabajadoras de otros gremios y de otros sectores, incluidas aquellas docentes que tienen, ¿no?, como ahí la categoría del trabajo honesto, ¿no?, el trabajo honesto, la docente, el trabajo honesto, la enfermera. Y después había uno que sí generó mucho debate y mucho intercambio, que fue lo que no me gusta de mi trabajo es dejar a mis hijos tanta cantidad de horas para ir a trabajar. Y eso era algo que a nosotras nos pasaba. Y que por eso ese cuestionamiento constante, asiduo en los espacios feministas, hizo que ese cuestionamiento de nuestra maternidad haya sido para nosotras el límite en soportar en esos espacios y nuestro retiro, ¿no?, nuestro retiro de decir, bueno, acá se me van a cuestionar mi maternidad, me retiro, esto no lo permito. Y bueno, y ahí con esas compañeras desandamos un montón de estigmas que hay en relación a la maternidad. Una de las cosas es, había una compañera trabajadora sexual que les dijo en frente de todas las compañeras, quiero encontrar un lugar donde pueda venir y decir que la maternidad es una mierda y que no me miren rara. Entonces todas le dijeron, bueno, bienvenida a ese espacio, porque todas pensamos lo mismo, la maternidad es una mierda, y después, ¿no?, la culpa, había todas cosas de en qué momento de maternarte genera culpa. Bueno, y la compañera que generó ese espacio de intercambio nos decía, se dan cuenta que en todos los espacios y las situaciones cotidianas en las que ustedes sienten culpa tiene que ver con eso que el patriarcado nos espera de nosotras. ¿No? Esto de salir de tu casa para traer el dinero, eso es algo que está destinado para los varones, entonces ya de por sí te genera culpa porque vos estás rompiendo con ciertas normas establecidas por el patriarcado y sin darte cuenta te fugaste. Y cuando hablamos las putas, la compañera dijo, listo, ustedes ya están refugadas de todas las normas, todas, porque ustedes hacen algo que a nosotras nos enseñaron que no tenemos que hacer, que es cobrar. No se puede cobrar por sexo. La sexualidad nos han criado, nos han educado de nuestras casas y distintas instituciones a ofrecerla desde la gratitud y por amor. Entonces, ustedes ahí tienen un gran problema que desandar y una gran batalla que dar, que es justamente con estas normas establecidas y que ahí fue lo primero que dijo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? y la compañera me dijo, me parece que lo primero que tienen que hacer es reconocer que ustedes se fugaron de esas normas y después señalar justamente esta vergüenza y esta culpa que han sentido, contar su experiencia, era imposible contar nuestra experiencia si apenas nos dejaban hablar en los espacios feministas, pero sí jugar un poco a la disputa del lenguaje y de la palabra y de las narrativas. Entonces, ahí fue de mucha paciencia, de mucha práctica, pero sobre todo de mucha formación, de mucha formación política, de mucha formación sindical, volver con muchas más herramientas a entender por qué esa otra me señala mi maternidad como la mala, por qué esa otra le interesa más hablar de mi cliente y por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar, que es qué nos pasa a nosotras con la sexualidad, que es un tema re tabú, porque en el feminismo hablar de sexo, entonces, cuando fuimos y empezamos a hacer esa dinámica que habíamos aprendido, dijimos, vamos a probar, si nos sale mal no tenemos nada para perder porque nosotras ya perdimos todo, entonces no teníamos nada para perder, ya habíamos perdido nuestro espacio en el feminismo, ya habíamos perdido muchas de nuestras compañeras sus espacios de trabajo, ya habían sido criminalizadas y siempre una de las cosas que nos dábamos cuenta en los espacios feministas era que cuando las putas llegaban, no sé por qué, las putas llegaban así con los brillos, así tan maquilladas como Beyoncé, llegábamos, nos dábamos cuenta que nosotras incomodábamos, porque llegábamos, no sé si teníamos un semáforo en nuestra cabeza, pero rápidamente todo el mundo se da vuelta y empezaban los murmullos y empezaban a hablar incluso nosotras, bueno, es algo que siempre lo reconocemos que eso es un aporte que nos dio el trabajo sexual, somos muy observadoras, muy observadoras de cómo el cuerpo de las demás personas hablan, ¿no? en los lenguajes corporales. Entonces veíamos esto, que nuestra presencia producía incomodidad del otro lado, ¿no? Bueno, ahí vienen las putas, primero algunas miraban horrorizadas como si fuesen, no sé, que ahí vienen las malas, las desviadas, ¿no? Una vez nos dijeron eso y quedó ahí, de hecho hay remeras nuestras que dicen las desviadas como una reivindicación, la incomodidad, esto, ¿no? de cómo hablan corporalmente los cuerpos y se codiaban, algunas se codiaban como para decir che, ahí vinieron, y después una de las cosas que nos empezó a decantar nuestro transitar con más herramientas, con más conocimiento, con pensar estrategias, che, hasta incluso hasta cómo nos sentábamos, pensábamos estrategia, No sentarnos juntas, vos sentá por allá, porque si me gritan, bueno, por lo menos vos estás del otro lado y vas a gritar y si no era como siempre todo el auditorio contra nosotras, entonces pensamos también ahí prácticas de asamblea, no hablamos con muchos sindicatos que tienen como mucha experiencia en asambleas y nos dijeron, bueno, todas juntas, no muchachas, tienen que separarse en círculo, las que hablan son las delegadas, bueno, si viene la maternidad, tiene que hablar una madre, habíamos pensado todas las estrategias, así que nada, fuimos ahí un poco también para ver si efectivamente esa construcción territorial y sindical que habíamos hecho con la formación, con el transitar de compartir nuestras miradas, experiencias con otras compañeras tenían un resultado para con nosotras y si lo que nos encontramos primero fue, bueno, esto, la incomodidad que generó, como muchas daban por ganado, las putas acá no vuelven más y después dijeron, se sorprendieron, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿por qué las putas volvieron? Eso a nosotras nos, lejos de incomodarnos, dijimos, bueno, acá hay algo para pensar, ¿no? esta cuestión de que ellas daban por hecho que nosotras no volvíamos más y bueno, que no se salieron con la suya porque volvimos y volvimos más formadas políticamente, volvimos entendiendo un poco de qué venía el abolicionismo, entendiendo un poco también en qué lenguaje nos hablaban, entendiendo lo que era el patriarcado, algo tan simple para algunas pero tan difícil para otras porque nuestros diálogos no está presente, no estaba en ese momento presente como el patriarcado no como la institución, de hecho había una compañera que eso está en el libro y lo contamos que dice yo quiero que me expliquen en un primer taller del feminismo que nos dieron de aprender feminismo le había preguntado a la tallerista explícame lo que es el patriarcado porque me quedó atragantado acá cuando una feminista me dijo tu trabajo le es funcional al patriarcado quiero ver si es un cliente que no le cobré por favor decime qué es el patriarcado y cuando nos contamos que era el patriarcado nosotros dijimos eso era el patriarcado pero bueno así fue como nuestro transitar sin ese conocimiento academicista sin tener la noción de esos lenguajes en los que se hablaban los espacios feministas de hecho no sabíamos lo que era el abolicionismo todos nos decían porque yo soy abolicionista no te puedo escuchar porque yo soy abolicionista y nosotros decimos ¿de qué será esto? y después cuando entendimos lo que era el abolicionismo dijimos claro no nos quería escuchar porque nosotros le estábamos hablando cosas de nuestro trabajo incluso le hablábamos de los clientes y la otra nos decía no yo no te puedo escuchar porque no te puedo seguir escuchando porque yo soy abolicionista claro nuestro relato no tenía nada que ver con la victimización y con los términos de violencia en lo que reinterpreta siempre el abolicionismo en nuestras experiencias dentro del trabajo sexual así que ahí aparecimos en esos espacios feministas y cuento esto podría contar cualquier otro relato porque hay muchos relatos de cómo estuvimos y ingresamos al sindicato a la CTA qué debates también se dieron ahí y no fue fácil no es que los sindicalistas vieron nos abrieron las puertas me dijeron muchas organizaciones tuvimos ahí también que romper con un montón de prejuicios pero bueno yo cuento esto porque me parece que es algo que no solamente nos atraviesa a las putas argentinas o a las putas en el estado español sino que nos atraviesa a nivel internacional que es el debate dentro de los espacios feministas sobre el trabajo sexual y sobre la prostitución y convidarle a ustedes sobre todo a las compañeras de Afentra es que puedan comprender que no hay batalla perdida nosotras lo más poderoso que tenemos son nuestras voces y la organización y encontrar salidas a ese puritanismo dentro de los feminimos encontrar salidas a ese señalamiento encontrar salidas que a veces tenemos que pasar procesos dolorosos porque lo hemos pasado pero encontrar salidas que refuercen siempre lo colectivo primeramente y sobre todo que refuerzan nuestra pertenencia de clase y eso para nosotras ha sido y es lo más importante que hemos construido en estos casi 28 años de organización nuestra identidad como trabajadora y la construcción de un sujeto político que está organizado que habla que piensa estrategias que disputa ¿no? algo que en los espacios feministas parece como que está vedado la disputa y a nosotras ahí si hay algo que no nos gusta es el caretaje o sea en los espacios feministas se disputa poder muchachas no nos vendan más de la sororidad se disputa poder y la sororidad que tienen algunas es selectiva una feminista blanca va a ser sorora con alguien que se parezca a ella no va a ser sorora con alguien como nosotras entonces la sororidad que practican algunas es selectiva y esta cosa de todas somos sororas es anular que el feminismo es un espacio en disputa de poder que se disputa poder ahí y que no todas pensamos iguales porque también es esta cosa no de pensar que todas pensamos iguales que si una coge de una forma todas tenemos que hacer lo mismo ¿no? y me parece que ese es uno de los grandes errores que se cometen porque parten primero de una idea de la construcción de un solo tipo de mujer que es la socialmente aceptada y eso genera más rechazo y más situaciones de violencia que tenemos que transitar las que nos quedamos por fuera de esa categoría que no abraza a todas que no abraza a todas y que sobre todo tiene un componente muy de clase porque abraza a personas blancas abraza a personas de clase media y deja por fuera siempre a todo lo que no se parezca justamente a ese status quo así que ese convidar de este espacio feminista es justamente para eso pensar que nosotras teníamos como todo perdido decíamos bueno las feministas son nuestras enemigas igual que la policía de hecho teníamos muchos carteles en Amar que decía eso decía que las trabajadoras sexuales teníamos dos enemigos que combatir las feministas por un lado y la policía por el otro los instrumentos que utilizaban eran casi los mismos el señalamiento el cuestionamiento y pensar que nosotras no íbamos a transitar más esos espacios que cuando volvimos bueno sentimos que ahí había una ganancia ¿no? el replantear primero nuestras estrategias también el de el de sacarnos prejuicios porque hay una mirada de afuera que piensa que la puta porque es puta es como no sé como la que la reina de las libertades sexuales y entonces se confunde ahí nuestra lucha con la liberación sexual que nada tiene que ver nuestra lucha es una lucha de clase obrera nosotras queremos derechos laborales la liberación sexual podemos aportar nuestros prejuicios y como lo desandamos pero nosotras liberales no somos somos trabajadoras con conciencia de clase y nuestra lucha es de clase obrera entonces hay muchos que confunden esto como nuestra lucha es por la libertad sexual no, yo acá no lucho por la libertad sexual queremos derechos laborales no ir más presa obra social jubilación y que el Estado reconozca que el trabajo sexual es trabajo entonces ahí cuando regresamos a esos espacios pensamos que ya el regresar era una ganancia el haber regresado era una ganancia porque muchas ya nos daban ¿no? como por muertas dentro del espacio feminista después el el debatir el debatir con argumentos con conocimientos el ya saber que la otra me va a señalar que la otra me va a trabajar la culpa que la otra me va a cuestionar que no y era bueno a ver cuando aparece la pregunta del cliente porque esa era una cotidiana cuando aparece la performance del asco porque hay una cuestión también ahí de performance donde si la puta se muestra poderosa si la puta no la podés ablandar con todos los argumentos de estigma y discriminación empieza también la performance del asco ¿no? que es la construcción que está muy alejada de nuestras realidades que tiene que ver que nosotras hemos leído incluso acá bueno son parecidos igual los argumentos que siempre decimos no sean un poco más originales porque los argumentos son todos los mismos las 30 pollas aparece ahí incluso nos llegaron a decir que nos tragamos preservativos es otra ¿no? empiezan a decir de cómo podemos soportar lo que hacen los clientes violentos con nosotras por el solo hecho de tener dinero y por ende el poder absoluto en una relación que ellas ven de asimetría y desigual así que nos armamos de herramientas y empezamos a contestar las preguntas que nosotras íbamos eligiendo ¿no? también eso fue como una práctica de decir yo no te voy a legitimar tu discurso violento no voy a entrar en ese juego perverso de tener que hablar del cliente cuando en nuestro trabajo o en nuestra militancia sobre todo en nuestro activismo el cliente no es importante o sea en nuestro activismo las condiciones laborales son las importantes entonces perderme una hora en discutir con una feminista sobre el cliente no es ganancia para las trabajadoras sexuales es corrernos del eje de nuestra lucha que tiene que ver de hablar de las condiciones laborales de hablar de la precarización laboral y de hablar de la demanda concreta de políticas públicas y derechos laborales desde el Estado que le exigimos así que ahí fue ese despertar de la conciencia colectiva no esto de decir bueno no es que va una enfrenta y gana sino que ahí vimos como un trabajo colectivo un trabajo compartido entre las compañeras un recorrido que hicimos de reconciliarnos con el feminismo de ver otras experiencias de otras compañeras bueno ahí Gabriela Leite la compañera del colectivo de prostitutas de Brasil como resignificó la palabra puta y como ya en los años 80 se presentaba como puta justamente con una disputa del lenguaje y sacarle a la palabra la carga peyorativa y negativa que tiene también dar la disputa desde el lenguaje para nosotras fue una herramienta potente dentro de nuestro movimiento allá en Argentina conocer experiencias bueno de las prostitutas del Raval conocer leer libros de trabajadoras sexuales las primeras lecturas fue Manifiesto puta de Beatriz Espejo bueno Devenir Perra Teoría King Kong de Virgin Despente después también el de Monseneira Una mala mujer fue uno de las lecturas empezamos a decir bueno las putas se escriben también porque las lecturas que habíamos encontrado sobre nosotras eran otras personas que escribían y no y no nosotras en primera persona así que eso para nosotras fue un hallazgo y fue una herramienta también importante para replantearnos las estrategias colectivas y una de las cosas esto ya para ir cerrando y abrir a preguntas una de las cosas que nos sorprendió de nuestra de nuestro regreso a los espacios feministas fue que muchas compañeras que se fueron corriendo del abolicionismo y acercándose más a las alianzas puteriles reconocían primeramente que pensaban que ser feminista era estar en contra del reconocimiento de la prostitución y que después muchas de las cosas que repetían estaban basadas en prejuicios y en desconocimientos incluso algunas que ahora están apoyando al colectivo de trabajadoras sexuales señalaban el impacto que tenía en las discusiones en los espacios feministas como generaban en algunas compañeras ciertos temores e incomodidad el pánico sexual y el pánico moral no esto de las 30 pollas el tema de las violaciones el tema de las escenas que personificaban algunas de los clientes esto de decirnos a nosotras que nos tragábamos los preservativos bueno incluso algunas que nos llegó a decir que a los 50 años según ella tenía un estudio nunca lo pudo mostrar porque nosotras decíamos mostrame el estudio llegó a decir que las trabajadoras sexuales a los 50 años nos quedábamos sin dientes yo dije claro pensaba que chuparla había que chuparla con los dientes pero no no era yo le dije la verdad que los dientes yo no los uso no sé qué práctica vos usarás los dientes pero por lo menos acá las putas nosotras los dientes no los usamos y ella repetía que a los 50 años nos quedábamos sin dientes que nos quedábamos sin detagoras entonces nosotras le preguntamos pero el por qué y ella nos decía bueno el constante la utilización del preservativo montó una cuestión del pánico moral y del pánico sexual después la patologización que hacen de nosotras nos decían de que a cierta cantidad de edad de edad perdíamos el deseo sexual como si fuese que a nadie le pasa eso pero nos decían que a las putas le pasa ¿no? que le pasa y nosotras decíamos bueno ¿cuál es el problema? si en algún momento llegamos a ser asexuales ¿hay un problema con eso? y para ellas sí había un problema nos decían que terminábamos locas solas ¿no? nos decían que terminábamos solas que terminábamos locas que la mente y el cuerpo de una trabajadora sexual que era parecido a lo que había vivido un soldado que fue a la guerra eso nos habían dicho bueno acá también dijeron eso y nunca pudieron mostrar los estudios donde sacan todas estas conclusiones pero sí había muchas compañeras que reconocían que el escuchar eso generaba en ellas un impacto ¿no? que es el impacto que tiene el discurso del pánico moral y del pánico sexual que lo que reproduce no es en este caso una lejanía sino que lo que reproduce es una distancia no es como la cuestión de pensar que una persona el cuerpo de una persona pierde deseo sexual queda sola queda loca con esa no quiero a esa entonces hay que salvarla vayamos a buscarle trabajo digno trabajo trabajo honesto vayamos a ayudarla no sale de repente nace como de adentro la cuestión de en vez de respetar su identidad como trabajadora salir a ayudarla a que vuelvas nuevamente a caminos más honestos y tenga otro final que no sea ese final no el final sola chicas es más divertido ¿no? pero era que no sea ese final de sola loca sin dientes con la panza llena de preservativo nos han dicho que íbamos a tener que la panza nuestra estaba llena de preservativo yo nunca me traigo un preservativo no sé vos nunca me traigo un preservativo pero también eso tenía que ver no solamente con el impacto que generaba en otras escuchar esto ¿qué dicen ustedes dos? la chupan con forro sí ah sí la ponen con la boca pero no no se traga el preservativo ahora lo van a probar a ver si se traga no ni como práctica sexual no entonces ahí también había una lejanía en estas personas que utilizaban este mecanismo del pánico sexual y del pánico moral y ahí fuimos sí a buscar aliadas y aliados en colectivos que habían sido atravesadas por estos mismos discursos por ejemplo el colectivo LGBTQ que la Federación Argentina que han sido aliados y siguen siendo aliados de las trabajadoras sexuales han transitado cuando lucharon por el matrimonio igualitario nosotras mismas hemos sido espectadoras de discursos del pánico moral y del pánico sexual que se reproducían ni bien prendías la tele no esta cosa de que se venía la desviación que una pareja del mismo sexo no podía adoptar a un niño porque ese niño estaba en peligro y que podía llegar incluso a sufrir abuso y violaciones eso se dijo en la tele en horarios digamos donde cualquiera que escuchó eso incluso reprodujo en otros espacios esos discursos del pánico moral y del pánico sexual y si lo que le preguntamos a los compañeros y las compañeras sobre todo las lesbianas cómo lidiaron con esa situación y qué estrategias utilizaron cuáles fueron las estrategias porque nosotras estábamos lidiando con eso y que no encontramos otra estrategia para poder salir de esa de esa discusión sin que tener que andar explicando lo básico que no vamos a terminar solas que no importa si terminamos locas y esa patologización que hacían con nosotras esto de que tragamos preservativo bueno que nos quedamos sin dientes y un montón de cosas que tuvimos que escuchar y los compañeros y las compañeras bueno las lesbianas sobre todo las compañeras tortas nos dijeron la reivindicación desde la alegría o sea no hay mejor mecanismo que anular el discurso de pánico moral cuando vos te reapropiás de la injuria cuando vos te reapropiás cuando te dicen prostituta bueno te reapropiás de la injuria y que eso no te duela construirlo como una identidad parte central de tu identidad política poder contar cómo es tu trabajo poder decirle mirá no me trago los preservativos tenemos si el cliente quiere venir y nada hay un día quiere negociar siempre está el cliente que te regatea el precio el que quiere poner las condiciones no el cliente que piensa que no está haciendo un favor el cliente que piensa que nada porque somos putas tenemos que bancar cualquier cosa esos son los discursos más peligrosos que hay algunas que dicen que porque somos putas no tenemos que bancar cualquier cosa y hay clientes que escuchan eso y después van y en la práctica lo reproducen no en la práctica de negociación entre trabajadora sexual y cliente y contarle a esas personas por ahí no a ellas porque sabemos que ya no van a escuchar que ya tienen una posición tomada política y cerrada pero si a las otras que no se asusten y no se alejen de nosotras o no nos miran de esa mirada tutelaje salvacionista o de infantilización sino hablarle a las otras y poder contarle esto las estrategias no nos tragamos los preservativos si el cliente viene y no quiere ponerse el preservativo nosotras tenemos una estrategia que es poner el preservativo con la boca si querés te lo enseñamos para que vos también los practiques con tu novio o acaso ustedes negocian tan claramente con todos sus novios las condiciones súper claras y las únicas que nos cogemos machistas somos nosotras entonces ahí empezamos a poder llevar esas experiencias y después decirles sí mirá con el trabajo sexual es nuestro trabajo no está ahí presente el amor el amor por la placa seguramente pero está presente el amor está presente también el cuidado de la otra persona porque es parte del trabajo sexual el cuidado de la otra persona porque si nosotras tenemos un cuidado con la otra persona esa otra persona vuelve y sí se genera afecto como vos también podés tener un afecto con tu compañera o tu compañero de trabajo no te digo con tu jefe porque nosotras nos generamos afecto con nuestra patronal que es la policía ya tenemos claro que ese es nuestro enemigo a combatir pero sí con personas que compartimos tantos años compartimos tantas situaciones se genera un afecto y teníamos que dejar de ocultar eso y poder contarlo el trabajo sexual no es solamente un trabajo sexual sino hay relaciones sociales que se van construyendo con personas que hablan que comparten que se cuentan que comparten el tiempo y bueno y sí lo llego a querer a mi cliente hay un afecto hay una cuestión incluso hasta de respeto y eso no significa que lo estoy romantizando para nada yo sé que son todos machirulos y sé que mi trabajo no es hacerlo feminista mi trabajo es que respete mis condiciones laborales ese es el trabajo de militancia que hacemos nosotras con los clientes sabemos que los clientes nuestros no viven en Marte forman parte de esta sociedad entonces sí a veces tratamos ahí de mediar cuando vienen con alguna machiruleada que escucharon nos vamos a educar a todos porque nos vamos a quedar sin laburo pero sí algunos desde el afecto vamos construyendo y el libro habla un poco de eso y yo decidí contar en el libro tenía para contar un montón de historias de los clientes para reírnos y demás pero decidí contar uno que es el afecto que le tengo a las hijas de mi cliente porque mi cliente me lleva a su casa como novia era mentira 70 años él y yo tenía 25 él solo se creyó que era la novia y sus hijas bueno contentas porque el padre machirulo gruñón ese que no da afecto que estaba criado como la antigua muy duro ni siquiera dar abrazos ni nada a sus hijos y a sus hijas nada defendiendo todas las cuestiones machirulas que puedan haber bueno ese era mi cliente ahora cuando me llevó a su casa por supuesto que lo que hizo le cobré más de ir a su casa a su cumpleaños para presentarme a sus hijas él me presentó como su novia hasta que bueno sus hijas me vieron en la tele y dijeron nos mentiste trajiste una prostituta ¿qué es esto? le dijeron ¿qué es esto? pero John dice que le dijeron de todo al padre le dijeron estuvimos comiendo con una prostituta las putas comen también pero bueno era el estigma ¿no? ¿quién trajiste a casa? ¿con quién nos hiciste compartir la mesa? claro la vimos comiendo algo que no se le apoya exactamente entonces él se puso muy mal yo quería jugar con esa situación se puso muy mal le dije bueno acá le tengo que cobrar más si se puso mal por la situación pero después bueno me dio un poco ahí de lástima cambiada a la inversa no siempre se piensa que tienen que tener lástima en nosotras pero a mí me dio lástima la situación de él porque lo vi mal hasta lloró me dijo que las hijas le habían dicho de todo se habían acordado incluso de situaciones que ya ya no tenía nada que ver situaciones de él como padre y demás y que le prohibieron terminantemente que a mí me volviera a llevar hasta que bueno lo vieron tan mal al padre que un día le dijeron que yo podía volver entonces cuando yo volví dije bueno yo voy a cobrar más por mi regreso porque seguramente me van a mirar mal no me van a saludar bueno y era una situación muy incómoda esa pero cuando vi cuando llegué a la casa todas las puertas se cerraron claro nadie quería comer con la prostituta llegó la prostituta y sus hijas se cerraron en cada una de sus habitaciones y digo hijas eran más grandes que yo eran mucho más grandes que yo entonces ahí me di cuenta el acuerdo que habían tenido entre padre e hija decir listo si a vos te hace bien estar con esa prostituta la traes pero a la mañana cuando se levanta te la llevas y al mediodía ellos comían armonosamente en esa pantalla de familia entonces era divertido porque yo abría la puerta para ir al baño y si había otra puerta se cerraba hasta que un día los escuché yo me había quedado redormida el día siguiente remala como puta viste irme rápido y escuché que las hijas decían en la cocina no pongamos todavía el pollo al horno porque todavía está esperemos que se vaya porque claro si ponían el pollo al horno me venían ahí yo iba a pensar ella que yo me iba a sentar a comer con ella hasta que un día bueno a este hombre le gustaba mucho mirar películas yo tenía que hacer el trabajo de ver qué películas salían muy trabajosa mi trabajo como trabajadora sexual y recomendaba películas para que hagamos películas él compraba helado entonces un día le hice ver a de él nada que ver la película que le hice ver y eran dos chicas nada empezaron a tener sexo las dos chicas y él empezó a decir ¿cómo me hiciste ver esto? ¿cambia esto? ¿cómo yo voy a ver esto? no pero esto es anormal bueno empezó con todo su machiruleaje pero hablando fuerte por supuesto sus hijas escucharon esta conversación y yo le dije mira la verdad que el tiempo cambió no es como a vos te criaron a vos te criaron para la mierda pero hay otras maneras de ver bueno traté de educar a él y yo escuché que ellas se reían y después las vi a ellas en la marcha del orgullo estábamos con la carroza los paraguas rojos y las vi a la semana siguiente yo fui yo dije ¿qué van a hacer? esos paquis no son si van a la marcha del orgullo bueno igual los paquis van a la marcha del orgullo para sentirse un poco ahí diversidad entonces a la semana siguiente cuando fui la cosa había cambiado las puertas ya no se cerraban ellas estaban en la mesa y me dijeron que me habían visto en la marcha del orgullo pero que les dio vergüenza acercarse a saludarme entonces yo le dije no yo también las vi me pareció raro que las haya visto pero bueno está todo bien qué sé yo empezamos ahí a tomar cerveza hablar de la vida ellas me hablaron de que habían visto un libro feminista que había escrito una chica lesbiana que cuando volvieron a querer comprárselo me estaban tirando todas indirectas que cuando volvieron a comprárselo ya no ya no no estaba más la librera entonces se acercaba a Navidad porque la marcha del orgullo allá en Argentina es en noviembre se acercaba a Navidad y este padre nunca había regalado nada siempre duro de afecto y demás y yo como soy muy regalona para mi familia tengo un montón de sobrinos le había dicho que me acompaña a comprar regalos y él como me vio que yo compraba regalos para mis sobrinos me dijo ¿qué le puedo regalar a mis hijas? bueno y empecé a elegirle regalos y después llegó el turno de la hija mayor y le dije mira yo hablé con tu hija y me dijo que le gustaba un libro que lo había visto en la marcha del orgullo si querés vamos y lo compramos entonces fumo a la librería retacaño cuando vio el precio del libro no lo quería comprar yo le dije este libro y encima el libro eran dos mujeres haciendo la tijera la tapa y me dice ¿cómo le voy a regalar esto yo a mi hija? yo le dije pero este libro a tu hija le va a encantar va a ser el mejor regalo que vos le hayas dado a tu hija y no sé me reputió me dijo yo no voy a gastar tanta plata bueno hasta que lo convencí compró el libro y después de las doce se entregan los regalos navidad y ella la chica me mandó un mensaje y me dice muchas gracias por el gesto que hiciste conmigo mi papá me regaló en frente a todos el libro de la tapa con las dos minas haciendo la tijera y que había sentido bueno un guiño ese acto y me pedía disculpas me pidió disculpas por la actitud que habían tenido de la exclusión la cuestión es que la chica es de la comunidad es lesbiana el padre un machirulo cuando el padre se enteró por supuesto que yo sabía que el padre me lo iba a venir a contar a mí y esperar un consejo porque eso también hacen las putas poner la oreja el pecho todo el cuerpo y yo le dije mira vos no le puedes decir nada a tu hija si vos salís con una prostituta yo ya amor romántico ahí había nada que ver él era mi cliente y yo le dije lo mejor que le puede hacer a tu hija es aceptarla como ella aceptó que vos llevaras a una prostituta a tu casa así que para mí eso es parte de de mi trabajo y también son aportes que hacemos las putas que a veces quedan re invisibles que a veces contarlo es entrar en esta dicotomía estás romantizando el trabajo sexual no para mí yo vuelvo a repetir trabajar es una mierda ahora yo de algo tengo que vivir lo tengo clarísimo tengo que mantener un pibe pagar el alquiler de un piso y de todos los trabajos que provee el que para mí más se adecua a mi realidad a mi bolsillo es el trabajo sexual y lo sigo eligiendo porque me da estas situaciones donde yo digo bueno ese cliente me pagó un servicio pero yo le aporté algo a ese cliente que es conciencia feminista y le aporté a ese cliente una relación y una construcción de otro modo que no sea el estigma con su hija y su hija en ese gesto de agradecimiento sabiendo que ella siendo parte del colectivo LGBTQ tuvo el señalamiento y la discriminación como principal práctica cuando se dio cuenta que la que había comido en su casa y la que había traído su papá a su cumpleaños había o ejercía el trabajo sexual y era una prostituta así que esa es una de las historias que también está en el libro con otras historias de los clientes algunas más divertidas otras notando porque también tuve clientes de mierda eso lo hemos tenido bueno vos le rompes el auto a los clientes ella cuando los clientes le dicen tengo 8 euros ¡pah! la patada eso también hacemos las putas eso también hacemos las putas y hay una mirada con esto cierro de mucha infantilización a nosotras que eso nos molesta un montón no como anular la posibilidad de que nosotras no solamente tengamos decisiones sobre nuestros cuerpos sino estrategia de supervivencia frente a un trabajo que es clandestino que no está reconocido y que es criminalizado y que lo que siempre nos ha salvado es la solidaridad puteril y es el teje entre compañeras esto que ayer hablábamos con Bellonce cuando viene el cliente que te quiere regatear o cuando viene una compañera y te cuenta que tuvo una mala situación con un cliente sabe que primero está el abrazo y la contención de las otras putas y después que se corre la bola de cómo era el auto cómo era el cliente la matrícula y todo y después bueno ahí es estrategia pura y exclusivamente de la que construimos en la calle que es la defensa personal entre compañeras entonces si hay algo que a nosotras nos molesta un montón es la cuestión de la infantilización y que mucha gente se piense que hay la puta pobrecita hay que salvarla de su misa si supieran si supieran lo que hemos hecho nosotras con un cliente machirulo si supieran lo que hemos hecho nosotras con la policía que nos quería llevar presa y lo que seguimos haciendo si supiera las estrategias colectivas que es sacar ir a sacar a una compañera estando presa bueno a mí me sacan constantemente cuando estoy detenida me sacan mis compañeras van mis compañeras incluso hay un montón que después nos reímos que las compañeras dicen hola sacan o hacemos un volquete y posta que lo hacen yo sé y la policía ya sabe que lo van a hacer porque en no tener nada la herramienta más poderosa que tenemos nosotras es justamente eso las estrategias colectivas y la construcción organizativa que construimos y que no nos va a quitar nadie ni la teoría abolicionista ni ninguna ley que criminalice o que genere mayor precarización ni el estigma pudo o sea nadie nos va a sacar el poderío que nosotras construimos organizadas teniendo conciencia de clases sacándonos un montón de prejuicios y entendiendo el porqué del rechazo y por eso para nosotras lo más importante que tiene la puta es la palabra es el poder hablar y hacemos nosotras de nuestro activismo la posibilidad que sean cada vez más las putas que hablen y que sean cada vez más las putas que escriban libros en primera persona acercándoles a ustedes un cachito de la realidad que atravesamos quienes ejercemos el trabajo sexual y vuelvo a repetir que nuestra lucha no es por la liberación sexual nuestra lucha es de clase obrera derechos laborales para las trabajadoras sexuales y salidas dejar de pensar cómo iniciaste porque ahí toda una mirada de un sector que está como empecinado en ver cómo caíste a la prostitución bueno esa militancia del retroceso en llevarnos no sé a mí 16 años atrás no nosotras pensamos en las salidas cómo van a ser las salidas al trabajo sexual y las salidas que pretendemos nosotras son salidas dignas no estas que nos dicen que no vamos a quedar intercindientes locas solas y enfermas salidas con presencia del estado con obra social y con jubilación que las vejeces de las próximas trabajadoras sexuales sean dignas y que no tengan que pasar por tanta precarización laboral y por tanto estigma social eso también es parte de la militancia diaria que hacemos nosotras que las salidas del mercado sexual no sean mayor criminalización mayor punitivismo o terminar presa sino que sean con jubilación con obra social y ya no solas no vamos a estar más solas porque somos manada y estamos organizadas colectivamente así que muchas gracias y espero que el libro circule que es la teoría puta desde la calle con nuestra realidad y que bueno y que llegue como ha llegado en la experiencia argentina a lugares donde hay otras que hablan por nosotras muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Bueno, yo hablo por el contexto argentino y Beyoncé por el... Sí, o... O Iris, ¿no? O ella que ha tenido... O Iris. Bueno, tradicionalmente Argentina es un país con mucha presencia de sindicatos, siempre ha sido, y es muy importante, trabajes de lo que trabajes, organizarte. Entonces hay otra mirada que tiene el Estado con los movimientos sociales y con los sindicatos. Yo, por las experiencias que me han contado las compañeras, esa no es la manera de hacer política que por lo menos se traduce en el Estado español. Nosotras, en Argentina, por ejemplo, todos los servicios que ofrecemos a nuestras compañeras, ya sean, no sé, migraciones, poder tramitarse la documentación, el comedor, esa articulación con el Estado. No sé, asesoría legal gratuita, trabajadores y trabajadoras sociales, digamos, es una articulación con el Estado. Nos reconocemos que para nosotras es necesario esa articulación, sobre todo para ir resolviéndole en lo cotidiano situaciones de emergencia de nuestras compañeras. Después, con respecto a la vinculación con la política, mayormente todas las compañeras y compañeras que pertenecemos en AMAR somos peronistas. Eso no quiere decir que militemos orgánicamente en un partido. orgánicamente, el único espacio de militancia que tenemos es el sindicato. Y sí, lo hemos contado en algunas oportunidades, se han acercado propuestas, incluso en la última, que ahora Argentina está pasando por un proceso de elecciones presidenciales, se han acercado propuestas para que seamos parte de candidaturas, y por decisión colectiva, y bueno, yo también personal, decidimos que no. Decidimos que no, primeramente porque nos parece que hay una deuda con nosotras. Es, primero, reconocemos el trabajo sexual y después te acepto lo que vos quieras. Pero nos parece eso, que la figura que representa una referente, alguien que sea tan visible en el movimiento de trabajadoras sexuales, no es como productivo a la hora después de discutir en el Congreso y tener que hablar con otros espacios políticos, que por ahí no son de la pertenencia de la que somos nosotras. Entonces, por eso decidimos que no, pero sí articulamos con funcionarias, con funcionarios, con el Estado, bueno, hay algunos partidos políticos que tienen por ahí más acercamiento a la organización que otros, hay algunos que antes eran con una tradición muy abolicionista, y con los años fueron corriéndose de esa mirada y acercándose más a nosotras, pero producto de la militancia del activismo propio nuestro, que fuimos a llevarle las demandas permanentes que tiene nuestro colectivo, que no es trabajo digno, sino vamos presa, hay compañeras que son desalojadas, hay compañeras que no tienen obra social, hay compañeras que pasaron la edad jubilatoria y siguen ejerciendo el trabajo sexual, y sí sabemos que en un futuro seguramente va a haber muchas compañeras, trabajadoras sexuales, y vamos a ser las primeras que celebramos y que celebremos que sean parte de listas, que sean parte de partidos, pero nosotras decidimos que podemos hacer política desde otro lugar, que es el sindicalismo y que es el feminismo popular. Nos parece que no nos gusta, y hemos visto algunas experiencias, no nos sentimos como hacen esos espacios, ya lo vemos cuando vemos a sus oficinas súper aburridas, y demás sabemos que es importante ocupar los espacios todos, pero bueno, también hay una decisión de que hay ciertos espacios que nosotras todavía sentimos que no estamos preparadas para ocuparlos, y que parte de una decisión colectiva que es priorizar y cuidar la herramienta sindical, que a nosotras tanto nos costó construir, y seguir haciendo política, porque lo que hacemos es política, seguir haciendo política desde este lugar, que es desde el sindicato, desde las bases, desde el territorio, es el lugar donde más cómodas nos sentimos, y creemos que es el mejor lugar para nosotras, enfrentando un contexto, vuelvo a repetir, donde el trabajo sexual no está reconocido aún como trabajo, entonces estamos ahí algunos escalones más abajo, seguramente en los próximos meses presentaremos un proyecto de ley en el Congreso Argentino, para que se despenalice y se reconozca el trabajo sexual, y tenemos en claro que nosotras, por más peronistas que seamos, tenemos que ir a hablar con todos, incluso con la derecha. Y eso es lo que nos piden las bases, ir a hablar con todos y con todas, pero bueno, también las compañeras de la base tienen en claro que nosotras, la gran mayoría, somos peronistas, y en este contexto tan hostil que estamos atravesando nuestro país, también se ponen en juego los derechos conquistados de muchos compañeros y de muchas compañeras, y que ahí también tenemos un rol como parte de la clase trabajadora, que es defender el proyecto nacional y popular, y que no nos vuelva a gobernar la derecha, que no vuelva el fascismo a Argentina, y sobre todo cuidar los 40 años de democracia, y bueno, y cuidar nuestra historia y nuestro legado del nunca más. Vale, pues yo creo que nuestra experiencia en España es algo similar a la que he comentado yo hoy en Argentina. Hay partidos que se acercan un poquito más a la despenalización o a un proyecto pro derechos, como puede ser, por ejemplo, la CUP, Bildu, más Madrid, son quienes nos han abierto, por ejemplo, las puertas al Congreso, partidos abolicionistas como PSOE, que es extremadamente complicado reunirnos con ellos para darles nuestras demandas. También nos reunimos, como dice Georgina, con partidos de derecha, como es el PP. Es lamentable, pero tiene que ser así, porque tenemos un problema que es como, que lo estoy explicando ya súper bien, que es el tema de la izquierda como muy ligada al punitivismo y a un aumento de la criminalización. Así que a veces es muy complicado explicar cómo las mismas leyes antitrata, las mismas leyes que buscan proteger a las trabajadoras sexuales, acaban afectándonos a nosotras y también, lamentablemente, a las víctimas de trata, porque tienen una mirada punitiva de refuerzo de las fronteras y de la policía. Bueno, en fin, todas estas cosas entonces, nos trae así que tenemos como mucha, una, bueno, desde el sindicato, otras tenemos, y Iris también está en la FEM, tras ir al sindicato, por ejemplo, tenemos como un contacto constante y directo con los partidos políticos. Es muy difícil a veces que nos abran las puertas, pero estamos ahí, hemos estado también en el Parlamento, estamos, nos reunimos con la ministra internacional, que está en contacto con, ¿el qué? Con el ministro de Igualdad, nos reunimos con el ministro de Igualdad, con la ley del sí es sí, porque al final, la prostitución es como un aspecto de la vida política que atraviesa un montón de leyes que emergen, que incluso nos sorprende a veces como que las metan ahí, por ejemplo, pues a través de la ley del sí es sí, que prohibieron la publicidad en prostitución, luego eso lo reforzaron a través de la ley del aborto, porque se considera violencia machista en la publicidad de la prostitución. Entonces, bueno, es un tira y ofloja constante, ahora parece que también estábamos luchando contra el anteproyecto de ley contra el prosenetismo, porque querían volver a meter todas las otras propuestas de ley de tercería locativa y demás que conseguimos que no apareciera con la ley del sí es sí, una ley que plantea, pues, como objeto principal el consentimiento de las mujeres, pero que niega el de otras. Entonces, bueno, pues sí, estamos todo el rato ahí y es agotador. Muchas gracias. Un aporte, un pequeño aporte. En política es posible que haya también trabajadoras sexuales extra. Otra cosa ya, otra cosa, no, al margen de la identidad sexual, o sea, hay trabajadoras sexuales que han incursionado en política. Otra cosa es que el estigma haga que se olviden de esa parte que han ejercido trabajo sexual. Pero que están allí, eh, que están allí y militan y sus propios partidos, aparte de ser putófobos, también resultó ser transfóbicos. Tanto así que han permitido, o sea, han arrojado de que se desliguen de ese partido que en su día les acogió. Y que son caras visibles. Si ha habido un salto entre el activismo a la política, que me parece fundamental para que se hagan la lucha a los derechos. La pregunta, si ha habido dos saltos, casos de saltos, igual que no hay en la literatura o en las actividades prácticas, que si son visibles, si ha habido un salto entre el activismo a una lista política. Sí, pero no han llevado debajo del brazo las políticas ni el paraguas de la lucha de las trabajadoras sexuales. Eso no lo han hecho. Y se han hecho visibles en otras luchas como la ley trans y tal, pero nunca llevando el paraguas de la lucha puta, ¿no? Entonces, sí que están, pero el estigma o lo que sea, o más, que siempre lo hablamos con ella, es el simplemente de que no te cuestionen el poder que vas a tener accediendo a un partido político. Si tú en un partido político dices que eres puta o que fuiste o que estuviste y vas a defender eso, bueno, según qué partido, te abren las puertas y te vas, así de simple, sin más, ¿sabes? O no te van a tomar en cuenta. O sea, esto es así. Bueno, más preguntas que nos quedan 20 minutos o así. Hola. Bueno, soy trabajadora social en una ONG que trabaja con personalidad, con institución y yo te hablo a título personal. La ONG aquí intentamos trabajar para... ¿De dónde eres? ¿Perdón? ¿De dónde? Es que quiero hablar a título personal porque yo no comparto la relación de mi... Ok, ok, perfecto. Se supone que siempre trabajamos por contribuir a cumplir vuestros derechos, pero siento que la ONG cada vez nos estamos alejando más de eso porque estamos siguiendo la línea estatal de los planes de trata, la ley de CESI, que van más por la línea originista y cada vez está más lejos de cumplir con los mínimos y garantizar vuestro derecho más... O sea, derecho humano. Bueno, me he puesto en eso. Entonces, o sea, nosotros vamos a calle, vamos a polígonos, vamos a... Sobre todo nos vamos a... Bueno, vamos a Marconi, vamos a los pisos, por otra comunidad de Madrid. Y con todo eso, por ejemplo, lo que pasó con la ley de CESI, que se supone que también era para un 20 de vuelto, no sé en qué momento, o sea, al cerrar todas las páginas se precarizaron mucho más vuestra situación porque hubo... O sea, lo que nos contábamos vuestras compañeras de que era mucho más difícil apoyar a los clientes, los clientes intentaban negociar más los precios, se precarizaban todas las situaciones. Entonces, nosotras como trabajadoras sociales, o... Bueno, como trabajadoras sociales que me gustó mucho mi profesión, pero sí que me gustaría hacer un trabajo real y coherente con el sentimiento de los derechos, ¿ustedes qué opinan o tú? ¿Ustedes cómo piensan que puedan trabajar con ustedes para realmente cumplir derechos? No, trabajar para ganar subvenciones, repartir condones y, bueno, decirte que pobre, ¿no? Que vaya a ser una situación más difícil. Pero creo que quien trabaja en esto y quien trabaja... O sea, quien va con ustedes a la calle, cuando se escuchan otras conversaciones, nada más que hay que sentarse a hablar y decir. Y creo que tampoco la ONG no estamos dando el espacio para poder trabajar bien, y coherente. Es que, no sé, creo que dentro de tu planteamiento te estabas respondiendo un poco, ¿no? De lo que tienen que dejar es eso, justamente, ¿no? De ir simplemente a repartirnos condones, ¿sí? Y trabajar dentro de las organizaciones con otros proyectos... Sí. Sí, no, no pasa nada. No, no, total. Claro. 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 Lo que estamos haciendo es para los que estamos lástima, ¿vale? Que necesitamos, no tenemos tarjetas sanitarias, que necesitamos la ayuda de ustedes para ir al médico, ¿sabes? Es una pobreza inmigrante, que estamos allí tiradas, y la ONG, los que van por allí, no quieren sanar a la vida. Entonces, nunca nos preguntan si estamos bien con lo que estamos haciendo, que si tienen que apoyarnos en lo que estamos haciendo, ¿sabes? Dejarnos de ver como si somos una pobrecita tirada, sino darnos sabor que necesitamos. Claro. No tan solo, unos simples preservativos, un psicólogo... Que tengo cuatro cajones llenos de preservativos y no tengo... Oye. Sí. Como que si no estamos locas, que necesitamos, que necesita a psicólogos, que necesita tarjetas para ir al médico, como que estamos en la vida de abandono. Y que nos ven como focos de infecciones. ¿sabes? muchas veces, por eso, yo tengo una de las que no están ni de acuerdo con muchas personas. Me da, me deja la peluda, me quiero coger, porque pregúntame si yo amo mi trabajo, como ella ha dicho. Entonces, yo lo amo, lo amo por decisión propia, no porque nadie, no estoy a unirada. O sea, es que me siento libre, amo a los que me gusta hacer, es como ya dice, ella ha dicho, que por qué es que esta sí, otra no, pero su trabajo también es un... Claro. Claro. Claro, perfecto. Y perdona, que me promete la cara. No, no pasa nada. Bien. Es que justamente, justamente por eso, ¿qué puntúan menos? menos exactamente ese es el tema y ese es el tema por lo que nosotras las putas de la calle rechazamos que ciertas organizaciones bueno, que ciertas, que ninguna ya no le cogemos condones a nadie a nadie que vaya con una hojita a apuntarnos hoy le dimos a Beyoncé su material de prevención en todo caso material de trabajo pero no lo queremos queremos otras alternativas son ustedes quienes tienen los proyectos quienes tienen lo de aquí quienes estudiaron las académicas hacer proyectos para que esos proyectos a nosotras nos sirvan de otra manera ¿no? Cuidado o sea, porque ni siquiera es trabajar de limpieza en la casa o recolectando que ahí vamos a hablar de otros terrenos de explotación laboral el trabajo de internas o el trabajo de recolección de fruta y verdura pero a esa gente a estas asociaciones no les importa estas asociaciones nunca están haciendo una campaña para acabar con el tráfico de personas que traigan a las pobres marroquíes le retienen los documentos las llevan a huelva les incendian las casas abusan sexualmente de ellas no les pagan lo que les deben las tienen condición pero ahí si no vayan a ninguna de estas ONG del rescate pidiendo que se haga algo lo único que quieren es abolir la prostitución pero tampoco piden que se denogue la ley de extranjería y mientras siempre la ley de extranjería y dándole la regular la institución a las personas pues vamos a tener que seguir ejerciendo la prostitución porque tenemos que comer y tenemos que poner un techo solo en nuestra casa y no somos víctimas hemos tomado una decisión muy consciente de yo que quiero hacer quiero limpiar la casa de una familia blanca con tres niños con cuatro perros y ochenta gatos siete días a la semana por setecientos euros al mes o me puedo o me como una polla media hora por cien euros y la verdad es que la decisión es muy fácil así que sí si las ONG deberían empezar a trabajar con los políticos para derogar esa ley que es la extranjería y la ley mordaza que es lo que peor nos trata a las prostitutas luego luego también luego también cuando montáis la mesa técnica para hablar sobre prostitución deberían de contar con nosotras también nosotras somos exactamente nosotras justo justo lo que iba a decir o sea nosotras somos las que sabemos qué es lo que nos sucede en nuestros en nuestros sitios de trabajo sí y lo que y lo que no y lo que no podemos hacer es que se monten un espacio como como lo acabo de decir que se me ha ido como como la exactamente debatiendo ay es que porque yo que porque esto que esto les va a venir mejor nadie sabe lo que nos puede venir mejor a nosotras más que nosotras mismas y a nosotras no se nos no se nos convoca no se nos no se nos tiene en cuenta para eso sabes yo creo que por ejemplo es que ahí no hay subvenciones no es que para eso no hay subvenciones para las vendedoras ambulantes y para ahí subvenciones no hay bueno yo creo que yo creo que aquí se está abriendo un gran melón que nos enfrenta a las organizaciones de trabajadoras sexuales junto con lo que la industria lo que Laura Agustín ha llamado la industria del rescate nosotras apostamos sinceramente por la auto organización nadie mejor que nosotras para conocer lo que nos pasa lo que nos sucede y cómo resolverlo nadie mejor que nosotras entonces yo creo que aquí hay una gran lucha de clases la industria del rescate que son esa figura de la blanca salvadora que va a salvar a las pobrecitas y tal y que evidentemente necesitan de las subvenciones para poder tener sus sueldos y bien atornillado a las sillas en las que se sientan entonces resulta ser que es precisamente ahí está pues esa esa lucha ¿no? porque por un lado los estados no quieren que las putas nos autoorganizamos y por eso las organizaciones de putas no tenemos ninguna ayuda de las subvenciones porque no les interesa porque no les importa porque también el estado muchas veces cuando tiene una mirada regulacionista es siempre a favor de de la patronal entonces ¿qué les importa que las prostitutas se cojan y se autoorganicen? sin embargo los organismos internacionales recomiendan que hay que apoyar la autoorganización de las trabajadoras sexuales más que nada si queremos hablar sobre luchar contra la trata qué mejor que las trabajadoras sexuales que están metidas en el agua como para poder saber y identificar si el costazo por ejemplo pero a mí nosotros decimos que no somos que nuestro trabajo y nuestra militancia no consiste en ello porque para eso está la policía no nos van a delegar a las putas ese trabajo y esto lo digo porque cuando nosotros nos hemos reunido con políticos lo primero que nos han dicho tú denunciarías un caso de trata como que si yo estoy protegida por el Estado si yo denuncio un caso de trata por ejemplo que se pueda dar en la calle a mí el proxeneta viene al día siguiente y me da un tiro y quedo allí bien muerta o sea quieren a nosotras trasladarnos esa responsabilidad como que si es nuestra sin embargo sin embargo como vuelvo y repito para nosotros yo creo que aquí hay una lucha de clase entre las organizaciones de las trabajadoras sexuales y justo con toda esta ONG que para nosotros no es más que un negocio muy lucrativo de las de las empresas privadas de que trabajan en lo que es la la ¿cómo es este? ayuda no, más que ayuda monetaria este la ayuda social ¿no? o sea el asistencialismo social entonces entre peor para nosotras mejor para para reforzar esa figura de salvadora y eso a mí me recontrapatea mucho porque cuando yo voy al polígono y me ha tocado aquí el transporte público yo me encuentro con muchas ONG que vienen a pedirme ayuda por esas de chitre y todas esas cosas chitre y sí no, no y muchas y muchas organizaciones y ahí les veo ocupando la calle precisamente para salvar el mundo porque la padrina y están allí esta peña consiguiendo clientes las suscripciones y nosotros a veces sabemos ¿y a dónde va a parar todo este dinero? seguramente va a parar a los bolsillos de los grandes ejecutivos de la propia ONG ¿no? entonces a mí me cabría mucho porque yo le digo ¿por qué tú sí puedes tener clientela en la calle y nosotras no podemos pelear clientela y se nos penaliza cuando tenemos que sacar adelante nuestra vida tenemos que sacar adelante a nuestros hijos tenemos que sacar adelante a nuestros padres a algún familiar que tenemos a nuestros padres a nosotros se nos penaliza ¿por qué? porque hacemos juicio del espacio público o sea esa es una de las grandes cosas que a nosotros nos enerva entonces sí yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver también con la clase es una lucha de clases entre todas estas asociaciones onejistas y las autorizaciones de las trabajadoras sexuales entonces pensar más preguntas por favor o sea ¿cómo podemos? yo creo que sería interesante y voy a cortar porque no quiero tampoco comparar el espacio yo creo que sí tendríamos que conversar y a ver las cosas que realmente nos importan y como dijo la compañera mencionó si existe aquí en la Comunidad de Madrid una mesa técnica ¿por qué no estamos las putas allí? ahí nos damos cuenta que también es que las putas no tenemos precisamente los estudios necesarios para estar en esa mesa porque es la mesa técnica son técnicos son tecnócratas somos ignorantes que no leemos son tecnócratas de la sociedad pero si no están decidiendo política y están decidiendo muchas cosas que inciden para nosotros en nuestra vida y muchas veces de manera perniciosa ¿por qué? porque ahí encontramos a muchas asociaciones que trabajan con las putas que son de carácter religioso y que maman mucho dinero del Estado exactamente porque en mi mente las putas de las putas ahí hay una pregunta otra pregunta por favor el micrófono es muy alto bueno decir eso dentro de tu marco creo que poco o nada puedes hacer y lo que sí que creo importante como un tip que sí se puede hacer es desobedecer también el trabajo que haces dentro de este marco porque muchas veces las trabajadoras sociales sirven como como ojos y como ojos y espías también de 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 las trabajadoras sexuales y que tiene y está sumamente relacionado con la quita de custodia de menores por ejemplo y aquí se me viene a la mente un montón de trabajos que se están haciendo que se están haciendo madres que por realizar ese trabajo les han quitado los menores y ha sido justo a través de bueno de denuncias de algún vecino o algo y así pero también de trabajadoras sociales que se acercan desde estos lugares y sirven como ojos que espían y que tienen un poder porque si una trabajadora social dice que un menor está mal cuidado o cualquier cosa que no se encaje y demás pues tiene un poder enorme en su palabra sobre el poder de una trabajadora sexual y se los quitan y entonces para mí sería que o sea como si yo trabajase como trabajadora social pues desobedecer un poco también desobedecer un poco también con mi trabajo y el aporte que hago desde ahí entiendo que yo soy una currela quemar las organizaciones directamente es así tal cual prender la escandela y para pasar a otro tema a mí me llama mucho la atención y como que como para quedarme con mucho más de lo que ya me quedo de escuchar aquí como a grandes referentes y demás es como cómo construir un nosotras o sea también me llama mucha atención eso cómo construir un nosotras como en circuitos que o como que en circuitos donde a veces premian mucho como la competencia o premian mucho como sí como es eso cómo cómo construir un nosotras cómo decir nosotras las putas cómo han llegado a esta organización porque creo que para llegar a esto que tienen y esto que están mostrando aquí tiene que haber un trabajo previo que yo no tengo ni idea ni si cómo cómo se inicia bueno a ver brevemente decir que AMAR es una organización que ya tiene muchos años 28 años con una experiencia que se da en un contexto que es en los años 90 donde las compañeras iban detenidas de 30 a 60 días y las primeras asambleas y encuentros y reuniones se empezaron a dar en los calabozos donde la reivindicación principal fue dejar de ir detenida poder trabajar en libertad pero una de las cosas que me parece muy importante y que de hecho lo venimos compartiendo acá con los distintos colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales del Estado español primero es el encontrarse coincidir en un espacio donde todas las organizaciones los distintos colectivos y sectores que defienden los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales tengan un espacio de debate nosotras lo hacemos de manera anual tres encuentros anuales por año como mínimo donde ahí discutimos las estrategias donde ahí discutimos las dificultades que tuvimos para poder implementar las estrategias colectivas donde ahí debatimos las distintas miradas que hay y donde generamos consensos y como decimos en Argentina donde también lavamos los trapitos sucios en casa donde si nos tenemos que sacar la mierda nos sacamos la mierda adentro pero con la convicción de que afuera tenemos que ser un único discurso unificado y una única bandera que es el reconocimiento del trabajo sexual me parece que los espacios de intercambio los espacios de encuentro de trabajadores y trabajadoras sexuales nutren al movimiento de trabajadoras sexuales nos nutren y nos fortalecen como activistas y nos dan claridad siempre nos nos han aportado a nosotras esos encuentros claridad hacia dónde vamos pero sobre todo recordar de dónde venimos venimos de un calabozo y vamos a el reconocimiento de la lucha por nuestro trabajo en el camino bueno tenemos que ir sacando piedritas algunas las queremos patear y tirar todas pero sabemos que son muy difíciles y esas piedritas son muy pesadas pero que una o dos no va a poder sacar esas piedritas que tenemos en el camino que cuantas más putas seamos se nos va a hacer más fácil ese proceso de lucha y sumar a más putas es tener la convicción clara que estamos acá en el movimiento no por una causa individual sino por una causa colectiva y que no tenemos que salvar a una o construir una referente sino que tenemos que construir un movimiento de trabajadoras sexuales fortalecido con conciencia de clase que sepa que el horizonte es derechos laborales para las trabajadoras sexuales y que todas tenemos que tirar de la misma soga para que ese futuro no sea tan lejano me parece que ese es lo primordial para construir un nosotras y tener eso un sindicato con perspectiva de clase lo decimos desde el aporte que podemos hacer desde AMAR un sindicato si no tiene perspectiva de clase tiene una vida muy cortita ahora si el sindicato tiene claro las perspectivas de clase y amplía sus bases incluya las compañeras migrantes incluya toda la diversidad que hay dentro del comercio sexual incluya la de la calle incluya la que trabajan en plataformas virtuales incluya las compañeras y compañeros de departamentos privados eso hace que se fortalezca y sobre todo que la visión del sindicato sea mucho más amplia y mucho más abarcativa y que contenga bueno la realidad de todas las compañeras y les compañeres pero eso abrazar siempre una cuestión más colectiva y saber que siempre siempre va a haber debates y los hay digamos nosotras lo reconocemos en Amar ha habido debates muy fuertes ha habido bueno ahora nos pasa ahora y con esto cierro hay un debate muy fuerte sobre las plataformas virtuales que hacer con esas compañeras y hay mucho enojo de algunos sectores de nuestras compañeras cuando se entrevista a las compañeras que trabajan en Only Fans y no se reconocen como trabajadoras sexuales y te dicen bueno lo que yo hago es venta de contenido erótico entonces lo primero que sale ahí es el enojo como no la desclasada esta que se piensa que lo que de ella es esto y los otras lo que estamos haciendo pero bueno me parece que también es un trabajo del sindicato bueno hacer una pedagogía y entender que esa compañera que trabaja en Only Fans y no se reconoce como trabajadora sexual es parte de esta sociedad que piensa que el trabajo sexual es igual a la penetración y todo lo que salga por fuera de esa lógica no es trabajo sexual es otra cosa entonces también eso refuerza hacia donde tenemos que poner nuestros esfuerzos en términos de generar claridad acercar contenido político y generar conciencia de clase entre dentro de nuestro mismo colectivo y nuestro mismo sector así que nada unidad de movimiento chicas unidad pues nada aplausos 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 se agradece mucho la presencia muchas gracias por habernos acompañado y que el libro de Georgina puta feminista se encuentra ahora mismo a la venta y aprovechad el momento para que ella os firme muchas gracias 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 aplausos 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 esa que dijo que se dejen de colgar de mi que se dejen de colgar de mi teta aplausos 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 si y este y si si lo mismo aplausos 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 para quien para Jessica Ah, bueno, si tienes. ¿Por qué no tiene otra? Ah, mira, hay distintos. ¿Para Jessica? Sí, gracias.